MÚSICA Nos cuenta Génesis que últimamente no se ha sentido muy bien porque trabaja en un lugar en el que los compañeros se dedican constantemente a criticar a los demás, a expandir rumores y competir de una manera insana. Y eso evidentemente pone triste y desmotiva a cualquier persona. Nos cuenta que ni siquiera está involucrada directamente en las situaciones, pero es algo que le afecta anímicamente. Por eso en el programa de hoy vamos a hablar de esos ambientes laborales tóxicos, porque en el caso contrario, cuando nos encontramos con un lugar que es saludable, nos produce satisfacción, bienestar y buenas relaciones. A veces puede que nuestro lugar de trabajo sea un lugar en el que nos sintamos frustrados, cansados y desmotivados, como le pasa a Génesis. Y puede también que ni siquiera tengamos ganas de ir por algún compañero o un jefe o una atmósfera que no es tan respirable como quisiéramos. Y esto sí que puede tener consecuencias negativas en nosotros. Porque claro que donde hay un grupo humano, y especialmente en un grupo laboral, como una empresa o una organización, hay muchas emociones y por eso los conflictos y las diferencias se dan de una manera mucho más clara. El problema no es que nazcan, sino cómo se gestionan y hasta dónde pueden llegar. Porque esos tratos de desprecio, esas actitudes agresivas, a veces incluso demasiado competitivas, pueden derivar en personas malhumoradas y en alguna ocasión manipuladoras. Hay que aprender, amigos, a detectar si en nuestro lugar de trabajo hay esa toxicidad. Porque si nos damos cuenta, podemos empezar a protegernos y sobre todo impedir que nos llenemos de toda esa negatividad. Vamos a ver cómo podemos librarnos o hacer frente a esos lugares laborales tóxicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas de Cita con la Noche. Bienvenidos, bienvenidas al programa de hoy. Un programa sugerido por una oyente y que, sin embargo, nos puede hacer pensar bastante. Porque todos sabemos que la felicidad tiene una receta secreta y en ella uno de los ingredientes que podemos encontrar es el trabajo. Y la felicidad laboral no depende solamente de las condiciones económicas, sino que es un ambiente emocional que se respira día a día. Y lo habitual, que cuando es negativo, afecta a cualquier persona incluso en su vida personal. Porque por mucho que queramos diferenciar las dos, es prácticamente inevitable que si el hecho de ir al trabajo se convierte en una preocupación diaria, y que a esto te afecte en tu nivel psicológico. Vamos a ver cómo podemos salir adelante si nos encontramos en un ambiente laboral tóxico. En primer lugar, como en casi todo en la vida, tenemos que ser conscientes. Conscientes de que merecemos vivir, pero así vivir con todas sus letras mayúsculas. No se trata de dejar el empleo si el ambiente no es adecuado. No es hacerlo de manera inmediata, sino empezar a trabajar en otra perspectiva laboral. Por ejemplo, preparar una oposición, buscar un trabajo desde casa, emprender un negocio online, buscar otro empleo en otra empresa, hacer un curso de especialización, yo qué sé, poco a poco ir preparando esa salida. Porque cuando formas parte de un ambiente laboral que te afecta por su energía negativa, y además hay muchos compañeros tóxicos, es importante no dejar que eso corte tus alas. Y por eso es bueno enfocarse en algo diferente, para que uno se pueda sentir muchísimo mejor. Fíjate, hay algo que poca gente se plantea, y sin embargo, es una buena idea. El tema del voluntariado. La verdad es que no aporta ningún sueldo, pero sí mucho, mucho salario emocional. Porque puedes conseguir un nivel de satisfacción tan alto, si te encuentras además identificado con el proyecto con el que estás disfrutando y con el que te sientes muy cerca de sus valores y sus objetivos, entonces vas a tener una experiencia completamente diferente. Porque verás que ahí la autoestima, el reconocimiento, el bienestar, la alegría que experimentas durante ese tiempo de voluntariado es un antídoto magnífico que te permite compensar esa balanza emocional tan llena de negatividad en tu empleo. Así que si decides continuar con tu empleo porque no has encontrado nada alternativo, el espacio de voluntariado semanal puede ayudarte como un estímulo de motivación para relativizar, no quitar, pero sí ir dejando a un lado las dificultades de un clima laboral negativo. Hombre, claro que somos seres sociales y a todos nos encanta tener amigos en el trabajo. Pero si ese compañerismo no está fundamentado en una relación positiva o sana, entonces no lleves a tu vida personal los vínculos que han nacido en el trabajo. Es decir, que esos lazos empiecen y terminen en el espacio laboral y limita tu contacto con esas personas lo estrictamente necesario. Puede parecer esto una coraza, pero en realidad es muy importante marcar distancias cuando sabes que las cosas no son como te gustarían. Lo que no puedes hacer nunca es repetir esas conductas tan dañinas que suelen darse en este tipo de entorno. Y aunque creas que nada puede cambiar, por lo menos tú sí puedes cambiar en tu forma de vivir esta realidad. Bueno, pues si notas que ese ambiente es negativo cuando no hostil, puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, mantenerte alejado y concentrado en tu trabajo. Porque cuanto más te alejes de esas personas que siempre se están quejando, que son malos compañeros, que critican siempre y que emiten una energía muy mala, pues cuanto más lejos estés, mejor te vas a sentir. A lo mejor no tienes mucho espacio. Bueno, pues si puedes aislarte con unos auriculares, pues estupendo. Por lo menos no vas a escuchar todo lo negativo de los demás. Si son compañeros con los que tienes que trabajar en un proyecto común, simplemente limítate a hacer tu trabajo y que ellos hagan el suyo y te concentras en hacer lo mejor que puedas, pero sin involucrarte en cuestiones personales. Pero si ves que no es suficiente con ignorar el ambiente porque es una sola persona la que te está invadiendo con sentimientos negativos y te das cuenta de que tiene una energía muy mala, pues no disimules tu actitud. Háblale, pero háblale en privado, sin ir a chocar. Pregúntale, de la forma más tranquila que puedas y con un enfoque positivo, lo que te molesta y cómo podíais tener una mejor relación laboral. Está claro que si las cosas no se solucionan tendrías que hablar con tus superiores, pero no dejes que te encuentren los que te están buscando, los que quieren que entres en discusiones. No lo permitas. Mantén la calma siempre que puedas porque lo que buscan esas personas problemáticas es justamente lograr que vayas un poco más allá de tu límite y si logra eso una sola vez, terminas perdiendo siempre. Puede ser que alguien esté intentando también crearte una imagen negativa de otro compañero o compañera. Supongamos que una persona tiene un problema con otra, que a ti no te va ni te viene, pero entonces esa persona insistirá en hablar mal hasta que tú te formes una mala imagen y opines de manera negativa de la otra persona. Y esto es un grave error. No te involucres en este tipo de chismes porque no es tu problema y no tienes por qué tomar partido. Además, si alimentas ese rumor, estarás siendo parte de esa mala energía del ambiente laboral. Lo mejor en un trabajo es mantenerse concentrado al margen de esa mala energía y buscando siempre superarte a ti mismo sin entrar en competencia absurda con nadie más. Música Cita con la noche Alberto Sarasúa Te preguntarás y con razón, ¿qué es lo que puedes hacer tú? ¿Qué puedes aportar para estar en un ambiente agradable? Bueno, pues primero demuestra compromiso con la empresa. Demuestra pasión en lo que haces. Y entonces serás un buen trabajador, sobre todo en los encargos en equipo. Y en esos momentos y en todos los que puedas procura estar de buen humor, porque el buen humor es contagioso. No traigas tus problemas personales. Y muestra una sonrisa todas las mañanas. Asume las tareas que los demás intentan evitar. Demuestra que eres capaz de hacer algo por tus compañeros. Y verás cómo se te acercarán más frecuentemente. Sabes que a todos nos encanta recibir elogios. Que se reconozca el trabajo bien hecho. Si alguien de tus colegas ha hecho algo realmente bien, felicítalo. Y todos tenemos inseguridades. La clave está en cómo controlarlas. Y cómo demostrar la confianza suficiente como para entablar un diálogo amistoso con cualquier persona. Sin importar en qué nivel de jerarquía esté. Y algo muy importante que se nos olvida con demasiada frecuencia. Hay personas a las que les encanta ser constantemente el centro de atención dentro de un grupo. Si tú eres una de ellas, es importante aprender a escuchar, a estar en silencio. Y a ver lo que dicen los demás. Porque seguro que pueden aportar algo que te va a encantar. Bien, pues os recuerdo en esta recta final del programa de hoy. Que estamos preparando el primer encuentro de almas en Barcelona el fin de semana del 27 y 28 de julio. Si alguien quiere acercarse, pues a visitar la boquería, porque vamos a estimular nuestros sentidos. Hacer una charla-coloquio grabando el programa de cita con la noche. Y luego dar un paseo juntos y disfrutando de la ciudad. Y sobre todo disfrutando de lo que hemos compartido. Si te apetece un plan bonito, lo estamos preparando. Si quieres, pues puedes dirigirte a citanoche.com, que es el email del programa. O bien, entrar en el grupo de Telegrandecita con la noche y participar de lo que estamos hablando para prepararlo. Así que si puedes y te animas, contamos contigo el fin de semana del 27 al 28 de julio en Barcelona. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por todo lo que aportas. Gracias por estar ahí. Y gracias porque eres parte también de Cita con la Noche. Hasta nuestro próximo encuentro. Que seas muy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.